The Royalty Coyote Yo Tuvieron Y ahora Los Maquiavéricos The Show Urbano Reggaetor Probe 4 Toma, cara Quizás se han dicho que me han visto llorando Que no soy el mismo de ayer Y que no comprenden por qué Yeah Y que ando loco por las calles buscando Aquel amor un día se me fue Y con él se llevo mi ser Mis días sin ti Son solo gris Es como un puñal que me mata muy adentro de mí Mis días sin ti Son una pesadilla Que me recuerda cada día La vida lo que un día fui Como nos amábamos Como nos besábamos Como enamorada me decía que nos casáramos Juntos siempre estábamos Y en nuestra cama como jugábamos Todo eso mal olvido se llenó Ahora es la agonía en la que vivo día a día ¿Quién diría que en esta situación me encontraría? Sé que he fallado, te lo juro, mala mía Menos amo, te lo juro, mala mía ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo vivir? Si no estás aquí ¿Cómo puedo evitar esta dolor que está destruyendo cada parte de mí? ¿Cómo puedo respirar? Si no estoy sin ti, baby Mi mundo está estando malo Lady, please come back to me Me llego a aceptar que no estás Pensar que será mi final Siente tan difícil continuar Vuelve ya Que vivir sin ti no puedo Y por las noches me desveno Pensando en que algún día volverás Te extraño I miss you I miss you, baby Without your love Please come back to me Quizás se han dicho que me han visto llorando Que no soy el mismo de ayer Que no comprenden por qué Y que ando loco por las calles buscando Aquel amor que un día se me fue Y con él se llevo mi ser Mis días sin ti Son solo gris Y al que me mata huya dentro de mí Mis días sin ti Son una pesadilla Que me recuerda cada día La vida lo que un día fui El viernes 15 de febrero te vamos a volver a demostrar ¿Quién es el dúo romántico más importante del género? Los originales El solito Aquí en Pukenuay No se desenfoquen muchachos Manténganse en su línea La de nosotros La manejo yo Pina Records Ya vamos a dejarte afuera Esto es la realeza Ya lo vamos a llegar hasta arriba La de nosotros La de nosotros La de nosotros Y ahora son copialistas también Nada, no se pueden copiar Lo creer de nuevo I'm sure you can't En mi castillo Usted no cabe Sencillo Dos magníficos El Choliceo 360 grados